Pues nada señores, las cuatro y media, como sabía yo que hoy llegábamos tarde, vamos a ver, hoy voy a hacer a cañín de esperar un ratillo, que vamos a hacer, las niñas vienen sin prisa, nosotros tampoco les hemos metido prisa, así que nada, vamos para correr poquito a poco y les damos de mamá a los chivitos, mira que chivita más bonita ahí, y esta, fíjate, esta está igual de grande que aquella y aquella fue de las que compré, que venían mamando en el verano, y están las que he criado yo este año ya más grandes que las otras, mira esta también, de las que venían mamando en el verano, dale, dale, vamos, vamos, hasta luego, y están más grandes, las chivas que he criado este otoño que las del verano, guío, tiene, tiene, guarda la cosa, eh, se han criado muy bien, se han criado estos confos, venga, vámonos, mira que chivarra, esta venía de este tal, ya cuando la he comprado, viste que chivarra, eh, está guapa también, esta es del chaval, esta no es mía, y esta, a ver, cuando para, esta le queda nada, esta le queda nada, va a estar parida ya, van las cabras hartas como pelotas, las manos podéis, y ahora cuando zuba cogerán el pilar y le van a pegar un vagonazo al pilar, que no te digo nada, y las cabras llenas, vamos a vaciarlas, y le damos de mamá, a las chivitas rubias de manzanilla, como van, eh, van como un cohete, ¿cuántos días llevaremos con ellas? yo no lo sé, pero, 10 días puede hacer, 10 días, y esas van como un cohete ya, vamos a criar una tropita chiva ahí, preciosa, son guapas, eh, a mí me encantan, pues estaban sin prisa, capitana, que te veo, que te veo, capitana, que me hace mucha gracia, porque hay que ver lo que sabe la cabra, que cuando le digo su nombre, se le pone la oreja para atrás y me mira como diciendo, ay, ya me ha trincado, siempre me ve, capitana, ¿ha visto lo que hace con la oreja? y se va como diciendo, ya viene aquí y está más cerca, porque sabe mucho, si estás lejos, te mira pero te la sigue haciendo, es marvada, mira, mira como come la cabra, las metidas nuevas de la encina, bueno, pues ahí vamos, ya estamos en el corral, vámonos que nos vamos, a darle de mamá y a salir corriendo para abajo señores, que nos coge el toro, a ver, me queda una mina batería, vamos a hacer un directo, a ver, vamos, Gracias.